En el video de hoy, te mostraré cómo puedes iniciar sesión en tu cuenta de banca en línea del Banco HSBC. Así que, en primer lugar, ve a cualquier navegador web en tu dispositivo móvil o en tu ordenador de sobremesa. Y en la barra de la página web, simplemente escribe HSBC.com. Ahora se le llevará a la página oficial del Banco HSBC, donde, con el fin de iniciar sesión en su cuenta, simplemente pulse sobre la opción de banca en línea, que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. Ahora elija su tipo de banca. Puede ser personal, empresarial, corporativa e institucional o privada. Una vez elegido el tipo de cuenta, seleccione su ubicación. Te proporcionará todos los países. Por ahora, elegiremos nuestro país. Y una vez que hayas seleccionado su país, pulse en este ir a la derecha aquí. Ahora te llevará a la página oficial de tu banco HSBC en tu país. Ahora, con el fin de iniciar sesión en su cuenta, simplemente pulse sobre la opción de inicio de sesión, que se encuentra en la esquina superior derecha de la pantalla. Ahora te llevará a la página de inicio de sesión. Aquí tendrás que introducir primero tu nombre de usuario. Una vez introducido el nombre de usuario, pulsa en Continuar. Pero si no recuerdas tu nombre de usuario, puedes restablecerlo pulsando esta opción, que dice Olvidé mi nombre de usuario. A continuación, tendrás que introducir tu número de la seguridad social. A continuación, elige el tipo de tarjeta. Puede ser una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito o de cajero automático. Después, introduce el número de la tarjeta y, por último, introduce tu PIN. Así podrás recuperar o restablecer tu nombre de usuario. Ahora, una vez que hayas restablecido tu nombre de usuario, simplemente introdúcelo por aquí y luego pulsa en Continuar. Entonces te pedirá que introduzcas tu contraseña o PIN. Simplemente introdúcelo. ¡Gracias! ¡Gracias!